A ver, quiero que diga algo Son puros corazones, no me había fijado ¿Y ahora qué? ¡Ay, camarita! Buenos días, tardes, noches Buenas tardes, noches Te saludo de nuevo amigo De Macro95 Bienvenidos A la expansión, a este update De Bodies and the Dogs Survival The Wolf Trials The Wolf Trials Como se le diga, vamos a ver Qué tiene esta actualización De nuevo en este juego Pues, algo interesante Tiene que tener, tiene que haber O algo Más, pero ya no tengo mis No tengo Los esas madres, ¿por qué? A ver, a ver, a ver Va a hacer algo ahora esta cajita No hace nada De todas maneras A ver, vamos a darle Vamos a empezar No me digas que La actualización me mandó hasta el día 1 otra vez Y a 1 Y a 1 Nivel C Ay, qué bonito Good boy Localizar los suministros Otra vez Se supone que el área ahora es más grande Hay diferentes escenarios Más niveles Etcétera, etcétera Mi pregunta es ¿Ahora qué ando buscando? ¿O es lo mismo? Ay, no Ya sabemos cómo acaba eso después Bingo Que agarré Ah, agarré ya un scrap Mira qué fácil Qué rápido También la actualización decía Que iba a haber más enemigos Así que Se me acabó la chopa Ay, ay, ay Se me olvidó que aquí Tengo que tener cuidado Con no comer Con no Con no acabarme la sopita Tan rápido, eh Ay, no Ay, no Ay, no No, espérate Qué bueno que hay doble entrada Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ya empezó el show Bueno, al menos en la actualización No te No hicieron que vendí Pudiese abrir la puerta Porque ya iba a ser Ay, sí Iba a ser bien difícil Ay, no Ay, no Ya me vio Corre, corre, corre No La sopa La sopa La sopa Vete Nada Ay, Dios No debiste ver eso, Boris Lo lamento mucho No debiste Verlo No No debí Verlo yo Tanto cielo Esta noche Voy a tener pesadillas Con esa imagen Esperaba o verme En lugar vacío Como en todas O A Bendy En modo cartel No esperaba ver a Boris Y ahí sigue No, qué mal Y ahí voy a revisarlo yo Qué mal otra vez Uy Pensé que estaba aquí No, qué mal Corre Corre Uy, no Qué mal por dos No, qué mal por tres Corre Corre Se agota, se agota Se agota, se agota Pero así llegamos Sí, llegamos Sí, llegamos Mira, hasta caminando Llegó, hasta caminando Llegó, me meto Adiós Dos máquinas de sopa Pegadas, Excel ¿Qué? ¿Y eso para qué o qué? ¿Otro Boris ahí? No me digas que ahora Le vamos a andar buscando Al Boris en los intestinos Ay, no puede ser No hay escape Ay, aquí sí siento Que no hay escape Ay, sí hay escape Corre 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 Si puedes Si llegas Si sales Corre Ahí está el zapacaño Repóstrate 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 Ay, no Qué mal Ahí viene Tenemos que revisar eso todavía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por alguna razón Necesitamos las piezas del scrap Otra vez Odd fuse ¿Qué es eso? Odd fuse ¿Otra pieza diferente Aparte del scrap? ¡Vamos! ¡Ábrete cajita! ¡Por favor! Ya no sé qué hacer Esa caja no Y todo lo demás Se ve igual Todo está Esta puerta Estaba ahorita Que la primera Ah, esta es Esta es la zona Para el Odd fuse ¿Hay más? ¡Hay más! Ok Esto no lo había visto Cintas no encontradas Cinta no encontrada Todas están en el estudio La de sopa Por favor Encuéntrame Ayúdame Ok Ok, entonces Aparte de las scrap Ahora también La odd fuse Es para esto ¿Qué será un fusible? No tengo idea Vamos Vamos a buscar Son seis Piezas Son seis Piezas Ah Va a tardar bastante Si también Se me atraviesan Las ¿Qué es esto? What the fuck Agarré Lo que parecía Ser un Corazón Dos Tres Nada No sé qué hace eso Pero tal vez Tenga otra función Aparte Bingo Odd fuse Bien Llevamos dos Llevamos dos O sea De lo que tenemos Que descubrir Llevamos dos Olvídate de lo demás Bueno Las cintas También Otra cosa Que tenemos que buscar Los tonos musicales Ya no mucho Las cintas No sé Ese corazón Era parte De Sí O no No me acuerdo Creo que sí Dos piezas De odd fuse Bueno Es bueno Es bueno Es bueno Día cuatro Nivel 41 What the fuck A ver Quiero que diga algo Son puros corazones No me había fijado ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¡Camarita! 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 No me fijé Que dan puros corazones Para empezar Y para en segunda Quiero don camarita El que me andaba buscando Boricia Tienes dos problemas Y uno puede ser difícil El problema es No creo Lo dudo Pero lo dudo Que vayan a ser los dos Imagínate Te agarra uno Por el frente En el pasillo Y uno por detrás Del pasillo Escucho a don camarita ¡Ahí viene don camarita! Ahí está don camarita Mira nomás Ya se va don camarita Mira nomás Si me sacó El susto Al inicio ¿Verdad don camarita? Dígate Dígate Que no me lo esperaba ¡Vámonos! 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 Que no nos vaya a agarrar aquí ¿Pero qué acabo de decir? Lento 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 ¡Qué mal! 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 Ya se nos ¡Ay! Ya Ahora sé que ya bailamos Con la más fea carnal ¡Se nos acaba! ¡Se nos acaba la velocidad! ¡Dale Boris! ¡Vamos muchachos! Y llegamos ¡Vamos Boris! ¡No! ¡La cagamos! ¡No! ¡No! ¡Boris! ¡Oh! ¡Me puedo hacer! ¡Me nos acabo el tiempo! Estás viendo el problema en el que me acabo de meter y mira ¡No! ¡No! ¡No seguidas! No, ni creas ¡No seguidas ni de broma! ¡Tengo dignidad! Bueno Un poquito después de haber perdido Con la bitch camarita Quinta pieza Mirar Ahí sigue el Boris Ay no, que mal Ahí está Ay no, que mal, pensé que era una cabina del pequeño No, no, no dos seguidas No, dos seguidas I I refuse I refuse, bitch Esta taquilla Perfecto I refuse, tenemos tres Bien, tenemos tres de seis Que es lo que importa, no importa lo demás Nos importan esas piezas Pero si podemos huirle Aquí tenemos la pieza I refuse, tenemos cuatro de seis Ya Sigo creyendo que es un fusible Para poder abrir esa compuerta, pero No tengo una traducción correcta Perdónenme por mi bilingüez Que bien, está en la entrada, así que podemos Movernos algo rápido por aquí Segunda pieza New safe house Stay found Oh, si brilla Si brilla Hay una cinta Ok ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un mapa? Un mapa de las maravillas del nuevo mundo ¿Es un mapa? A ver tú Oh, sí Otra cinta Tenemos ya, ¿qué? Tres, ¿no? Tres de cinco Es una broma Está Otfuse, bien Tenemos cinco Sí, sí Ya estamos a uno nomás Suerte, 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 suerte Y es Sí La última pieza De Otfuse La última Bueno, ya tenemos las seis piezas Y hay que ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un minijuego? Ah, espérate Puntaje de igual y quince Ay, no me digas que ahora aparte tengo que jugármela aquí un rato Yo pensé que se iba a abrir algo interesante, ¿no? Que me iban a tirar un minijuego Seis Siete Ay, no Ocho No Ay, 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 ay No Me ganan los nervios, por Dios Nueve Y diez Once 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 Ay, no No, por favor Calma Calma Doce Trece No lo pierdas No lo pierdas Lento Lento ¡Quince! ¿Ya? No, no No me digas que me faltaba uno para allá No Dieciséis Ahí está ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya hice? ¿Ya estoy haciendo más? ¿Ya estoy haciendo más? ¿Qué rayos? Estoy haciendo dieciséis a diecinueve puntos ¡Veinte! Ya le rebasé Es mío Es mi Es mi Es mi Es mi high score ¿Ya? ¿Qué mal? Yo esperaba algo interesante Bueno, pues encontramos las seis piezas De este De ese minijuego Por Dios Yo pensé que era una compuerta Que era para abrir algo Pero no Es un minijuego Y las Supongo que las cosas que estábamos buscando Son las del jueguito Que salen y entran Y entran Y salen Salen y entran Y Y yo esperaba algo más interesante Aunque esa puerta dice Help Bueno No hemos encontrado todas los Todas las notas Así que tal vez eso sea algo más interesante Pero vamos a dejarlo Para el próximo video Espero que te haya gustado Ya sabes que si algo te gustó Regalame un gran like Suscríbete al canal Y comparte este video con tus amigos Porque Estamos a punto de llegar A los sesenta mil Sesenta mil Suscriptores Y nos faltan Menos De La mitad ya Para llegar al botoncito de plata Estamos a cuarenta mil Nada más De tener ese botón de plata Así que Suscríbete al canal Si no lo estás Y Comparte Los videos Con los demás Dígles Oye mira Este video Suscríbete Porque quieren el botoncito de plata Aquí Para tenerlo Aquí Mostrarlo Aquí Pero bueno Yo soy Demagino95 Y nos vemos En el próximo video Hasta la vista Muy paz Chau chau Bye Chau 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 ¡Gracias!